Según Vanessa Sanabria, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Giron, la actividad busca propiciar espacios para recolectar estos residuos que habitualmente no tienen una disposición final adecuada y permanecen en los hogares u oficinas arrumados o también son arrojados a la basura. Lo que estamos buscando es poderle dar un manejo a los residuos, un manejo, una gestión integral, de tal manera que estos residuos que normalmente la comunidad no tiene conocimiento de qué se pueden realizar con ellos, nosotros le podamos dar una disposición adecuada. También la CMB apoya esta jornada de recolección de residuos post-consumo que corresponden a una serie de objetos o artículos que ya han cumplido su vida útil o se encuentran en desuso. El tipo de residuos que se van a recibir son restos de medicamentos que ya están próximos a su vencimiento, también vamos a recibir los plásticos que ya no tienen pesticidas o fungicidas, pero son los plásticos que no tengan ningún remanente de estos productos, pantallas de computadores, neveras y pilas. También vamos a recibir luminarias, estos son los residuos post-consumo que pueden venir y traerlos a los diferentes puntos que están dispuestos por la CMB. La recolección de residuos post-consumo en Girón se extenderá hasta mañana jueves 26 de mayo en el Coliseo de la Ciudad de la Villamil. La recolección de residuos